¡Enmarcado por lo extremo! ¡Luchador independiente! Séptimo, mano a mano. ¡Cierra! ¡Arrita! 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 ¡Gracias! ¡Despacio, pendejo! ¡Dale! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Yo aquí digo la última palabra, y la última palabra es que sigo siendo mejor que tú, aún aquí, en tu casa y con tu gente. ¡Lucha estrella! ¡Lucha estrella! ¡Lucha estrella! ¡Ese no es mi destino, pero no hay otro mundo! ¡Una a tu destino cuando quieras y a la hora que quieras, cabrón! Profesor, como se le debe ya, la gente hoy vio algo diferente. Usted, usted tiene mi respeto, porque nadie a su edad lucha como usted, y eso es la mía. Hoy vivieron el séptimo encuentro, usted va ganando, va arriba, pero, yo pido una lucha más, una lucha más, que sea aquí, pero, si esa lucha se da, ya no quiero que sea normal, ni toreo, o extrema, o no sé cómo. Yo, cuando tengo saquear viva, quiero que sea mi máscara contra la cita de bien. ¡Lucha estrella! ¡Lucha estrella! Como está gritando alguna gente, y tiene mucha razón, de la tercera edad, y me siento tan orgulloso, tengo tantos de ustedes, que tienen 20 años, y tienen unos cuantos de perro, que no pueden con ellos. Gracias a Dios, que tengo esta edad. Gracias a Dios, y gracias a ustedes, que todavía vienen a vernos. Ahí lo voy. Sé, desde el principio, desde que fueron la primera lucha, que tú no ibas a hacer tan fácil como los demás. Eso lo sé. Pero, recuerda, te estoy dando la ventaja, de que estás en tu casa, y con tu gente. ¿Qué te parece, si esa lucha, que quieres, cabellera contra máscara, o la dame la oportunidad a mí, de que sea en mi casa, en la Ocalpan? Sé, sé que aquí tienen el suficiente dinero, porque no son tan jodidos como mucha gente les dice. Tienen dinero para eso, y para más, para pagar un boleto como se los cobre. Pero viéndolo, dame la oportunidad en mi casa, y con mi gente, en la Ocalpan, si es que tienen lo suficientes. ¡Fuegos! 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 ¡Arriba! Como yo los tuve para venir aquí a tu casa, y con esta maravillosa gente, aunque digan lo que sea. Gracias. ¡Fuegos! 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 ¡Fuegos!